Bueno amigos, estamos aquí en la Estación del Norte, hemos venido a recoger a nuestro amigo Ney Miranda, Ney Miranda, que viene de México a visitarnos y para nosotros es una gran alegría, una gran alegría, claro que sí. Vamos a este encuentro. Me encuentro en Barcelona, pero en la colina, la parte más alta de Barcelona, gracias a mi amigo Wilmer, que ha venido aquí a hacerme conocer. Bueno, Wilmer, el nombre de esta colina? Polserola, parque natural de Polserola. Es impresionante la vista, es a partir de aquí en la frente Este es Marcelo, la que está abajo, voy a cerrar la cámara un poco Sigue y sigue Ya está ahí Queridos amigos y amigas, la verdad que que alegría hermano encontrarte acá Es para mí un motivo de orgullo, mucha alegría y gratitud Que conociendo España hayas decidido escaparte a Barcelona Para mí es una gran alegría darte la más cordial bienvenida Leigh Mira, te agradezco enormemente Te agradezco enormemente y aprovecho como siempre tu canal Para agradecer a todos tus escuchas, tus oyentes y como dice la esposa del presidente de México A todos tus mirones, así dice A todos los mirones, profesionales Mira que más puedo pedir en la vida, he conocido muchos lugares acá en Europa Y ahorita estoy aquí en un mirador en una colina que tú me has traído Maravilloso, ese detalle nunca me voy a olvidar Y te agradezco enormemente Al contrario Ney, la verdad que nunca esperé conocerte en España La primera vez que nos vemos físicamente Sí, nunca nos habíamos encontrado, yo pensaba visitarte a México Claro que sí, coordinamos De hecho, quiero visitar México para la inauguración del Tren Maya Ojalá que se pueda dar El Tren Maya, tremendo proyecto Hablemos de la 4T, Ney, porque acaba el presidente de México hace un par de días, el día sábado Bueno, ayer en realidad, hacer su discurso Su informe Su informe de los 5 años de gobierno De los 5 años de gobierno desde el 2018 Efectivamente Impresionante Mira, permíteme empezar con un pequeño preámbulo respecto a eso Por favor Antes de entrar a los proyectos Siempre decimos en qué radica el éxito de la gestión de gobierno que tiene el presidente En sus políticas de estado y en sus políticas públicas Mira, quien no conoce México como debe ser Puede especular, etcétera, etcétera Yo estoy ahí y veo Entonces, mira, punto número uno, el éxito El liderazgo del presidente Es único este presidente Desde muy joven fue un luchador social Desde muy joven Desde estudiante Y ha obtenido cargos de liderazgo político y social Hasta llegar, fíjate, a ser jefe de gobierno de la Ciudad de México Antes, obviamente, se llamaba el Estado de México Eso es el pilar número uno Bueno, yo casi siempre digo los cuatro pilares fundamentales de éxito del presidente de México Número dos Tiene expectativa de la sucesión Es importante Adán Augusto Que es el secretario de Gobernación Ha tenido también que retirarse para poder postular Claudia Sheiman Jefe de gobierno de la Ciudad de México Y también el que fue representante en la Cámara de Senadores Noronha En la Cámara de Diputados En Senadores Monreal Tiene expectativa, quizás sí Pero es un político Es un águila en la política también No lo estoy haciendo propaganda Pero esas son las cartas Entonces, el equipo Segundo pilar fundamental Tercero, fíjate Es la fuerza armada Muchas veces es un tema sensible decir de esto Pero ahí defensa Y la Marina Son incondicionales Apoyo total al presidente Muchas veces yo me pongo a mirar Sabes en las ceremonias militares e históricas que hay El presidente en su vehículo militar Al lado derecho El de defensa Y al lado izquierdo el de Marina Siempre Haciendo revista de las tropas Y el otro punto fundamental También tiene que ver mucho Fíjate Con la participación popular Siempre digo yo Que el pueblo mexicano Como dice el presidente Es mucha pieza Y el pueblo mexicano es diferente O sea, está conscientizado políticamente Entonces esos cuatro pilares fundamentales Si lo tiene cualquier país Va a tener relativo éxito Pero este hombre Que es único Es irreemplazable Esperemos que la sucesión Y la alternancia Continúe con el modelo Entonces ahora sí Pues si tú gustas Podemos hablar de los Mega proyectos Que ha desarrollado este hombre En su quinquenio Antes de pasar a ese tema Ney Permíteme que haga una referencia A dos hechos trascendentales Por un lado El pueblo Y como se comunica Este presidente Todos los días A través de las redes sociales Burlando el cerco Mediático Porque él no es querido Por la prensa hegemónica Es más Lo atacan a diario Pero él logró burlar Ese cerco mediático Creando su mañanera Una conferencia de prensa Diaria A las 7 de la mañana Después de salir De una reunión de seguridad Que tiene a las 6 de la mañana Con su secretario de defensa De Marina Así es Y como cada día Se está comunicando Y está marcando La agenda de país Hermano Eso es impresionante Totalmente Totalmente Y mira esta costumbre Lo traía cuando Fue jefe de gobierno De la Ciudad de México Y lo ha continuado Ahora Y claro Esto debe ser una estrategia Porque ningún medio De comunicación En México Lo apoya Ninguno Mira un periódico El equivalente Al comercio De Lima Perú La jornada Que es un periódico Muy influyente El proceso Es una revista Muy prestigiosa Pero Si se quiere Deteriorado En imagen Y ningún medio De televisivo Ni radial Lo apoya Y entonces La estrategia Que él tiene Es de comunicar Resultados De su gobierno A través de lo que Tú has dicho Bien la mañanera Y la mañanera Y la mañanera Es variada Informa que hace Los avances De su gestión De sus proyectos Y también Desmiente Las noticias Medias Fake news Porque son expertos Los de la oposición En crear fake news Oye Ney Pero más que una conferencia Presa Diría yo Se ha convertido En una herramienta De gobernabilidad Una estrategia Y herramienta De gobernabilidad Y también A la misma vez Da cuenta de resultados De eso se trata La democracia participativa Y por lo tanto No solo es representativa Es participativa Exacto Y además Al comunicar resultados Marca la agenda De país Porque obliga Que ese día El país Este pendiente De lo que va a decir El presidente Y ya no es La prensa hegemónica La que pone Las agendas del día Sino que es el presidente El que dice Hoy toca hablar de esto Así es Y a la misma vez Se está educando A la población Que bonito eso Porque además Es un historiador Un enamorado de la historia Es un líder Es único La verdad Mira que Mucha gente Puede decir Lo que sea Yo vivo en México Y a mi nadie Me va Contar cuentos De que es un líder Populista Etcétera Absolutamente no Yo vivo Día a día Los resultados De su gestión Como presidente En cinco años Que has visto De trascendental Lo más importante Yo sé que es muy largo Enumerar Pero Los aspectos fundamentales Cinco Por ejemplo Empezando por los megaproyectos Mira Antes de los megaproyectos Te voy a mencionar algo Él empezó A preocuparse Por el bienestar De la población Bueno Y empezó Reactivando los hospitales ¿Te acuerdas? Ese bienestar De la población La seguridad social Entonces Él quiere Emular Cierta Experiencia De lo que tiene España Donde tú vives Es increíble Fíjate Pero para los que no saben Creen que es populismo O sea Tener Salud Gratuita Y medicinas gratuitas Y de calidad Y de calidad Eso sucede en España Así es Hospitalización Medicinas de atención Gratuita Para el 100% De la población Y sin mencionar Otros ejemplos Mira Acabo de venir Sin presumir nada Porque en uno de mis Comunicados En Face Digo que no es Frivalidad Ni vanidad Sino se invitar A la reflexión De ciertas cosas En Andorra Wilmer Las Los servicios básicos Energía Agua Están poder del Estado Dime tú Y así puedo mencionar En muchos sitios Ahora vamos A otros programas De bienestar interesantes Mira Venciones para el adulto mayor Distinto a los que tiene derecho Para haber trabajado Toda su vida Segundo Becas para los estudiantes Y no estamos hablando Wilmer Del tipo beca 18 Para 20 40 50 No Para casi Todos los estudiantes Del nivel primario Básico Superior Y universidad Énfasis En los más Humildes Pero son miles De miles De becas Wilmer Me consta Porque soy tutor De ciertos grupos De educación Y entonces yo sé Quienes tienen beca Bajo varios puntos De vista Entonces uno dice ¿De dónde saca el dinero? ¿Qué porcentajes de alumnos En tu universidad Pueden tener una beca Ney? Yo diría más del 65% A 70% Impresionante Y ese es un porcentaje Y ese es un porcentaje Altísimo Mira Te dice El que fue Tutor De aula Y yo me tengo Que enterar De todas sus Particularidades Entonces estoy mencionando Mira La pensión Para adultos mayores Becas para los estudiantes Hay otro programa Que se llama Sembrando Vida Hoy es un país Que está reforestando Millones de hectáreas Más de un millón de hectáreas Claro Yo me he quedado Admirado aquí En España Y también en Francia Sus proyectos De reforestación Que tienen Pero también México Lo está haciendo Y está El gobierno financiando Fíjate A centenares De miles Yo diría De agricultores Para que siembren Árboles Este Maderables Y frutales Y frutales Y todo lo que sirva Para el autoconsumo Incluso Y claro Muchos lo critican Del populismo No Absolutamente no Es una filosofía De redistribución De la riqueza En un país Y que tiene derecho Toda la población No Y esto sin contar La terrible crisis Climática En la que está Boca al mundo Entonces ya es un freno Ahí importantísimo Ah Sí Ese es otro tema Y mira que Este Porque se está capturando Carbono Pues con cada árbol Que se siembra Obviamente Sí Mira como país De Latinoamérica No es un país De primer mundo Digamos Pero mira Está haciendo Su trabajo Está contribuyendo A Oye Esto de 5 megaproyectos Sin contratar Un solo dólar De deuda Es impresionante Pero déjame decirte Todavía del otro proyecto En favor de La juventud Jóvenes Construyendo futuro Construyendo el futuro ¿Qué quiere decir Jóvenes Construyendo el futuro? Quiere decir De que el gobierno Los apoya Para que ellos Desarrollen Actividad productiva En las empresas Pagándoles Una parte del sueldo Una formación pagada Una formación práctica Productiva Pagada Mientras estudian Mientras aprenden El oficio Están cobrando El registro Para jóvenes Construyendo el futuro Estará abierto A partir del próximo Primero de abril De 2023 Así que prepárate Para ser una De las primeras personas En inscribirse Con este tutorial Paso a paso En este video Te compartimos Los puntos claves Sobre el programa Jóvenes Construyendo el futuro En 2023 Desde qué es Los requisitos Para entrar El monto Que te van a pagar Y algunos puntos Muy importantes Para este programa Durante este año Si estás viendo Este video Probablemente cumples Con los requisitos Para inscribirte Así que te vamos A decir Cómo hacer Ese trámite Puedes hacerlo De manera presencial En una de las Oficinas móviles Del programa Para saber En dónde estarán Ubicadas Puedes ingresar A la página Jóvenes Construyendo el futuro Punto STPS Punto Go Punto MX Y dar clic En el apartado Oficinas móviles Ahí podrás consultar Las entidades En dónde estarán Estas oficinas Y si tu estado Aparece coloreado Solo debes darle clic Y podrás ver El lugar El día Y la hora De la visita Si acudes A una de estas Oficinas móviles El personal Te va a ayudar A hacer el trámite Solo no olvides Llevar una Identificación Oficial Urigente Y un comprobante De domicilio Que no tenga Más de tres meses Si prefieres Hacer el trámite En línea A continuación Te vamos a mostrar Cómo lo vas a hacer Recuerda que Debes tener Un celular Con cámara Este lo vas a necesitar Y de nuevo Una identificación Oficial Vigente Y un comprobante De domicilio Con vigencia No mayor A tres meses Para empezar Tu registro Lo primero Que tienes que hacer Es entrar A la página Oficial Del programa No te preocupes El enlace Te lo estamos dejando En la descripción Del video La dirección electrónica Es Jóvenes Construyendo El futuro Punto STPS Punto Gov Punto MX Aquí debes Deslizar Hasta encontrar El recuadro Regístrate Como aprendiz Y aquí debes Dar clic En inscríbete En esta sección Puedes consultar Información Como las obligaciones De los beneficiarios El flujo De participación En el programa Y algunos Casos de éxito Ahora Debes dar clic En regístrate Esto te va a llevar A una ventana De preregistro En primer lugar Deberás marcar El cuadro En donde declaras Bajo protesta De decir verdad Que no estás estudiando Ni trabajar Recuerda que este Es uno de los requisitos Del programa Después Deberás capturar Tu CURP Y al agregarla Presionar Da clic Para ver tus datos Así podrás consultar Tu nombre completo Tu fecha de nacimiento Tu edad Y tu género Después Se va a desbloquear La sección De datos Y contacto Aquí deberás Ingresar tus datos Y lo más importante Un correo electrónico Al que tengas acceso Recuerda que vas a recibir Notificaciones importantes Para tu inscripción En este correo Entonces es muy importante Que lo puedas consultar Enseguida Debes dar clic En enviar código De confirmación Este código Te va a llegar A tu correo electrónico Y debes ingresarlo En la plataforma Y después dar clic En validar código Después de esto Deberás cargar Los siguientes documentos En la plataforma Una fotografía Sosteniendo Tu identificación Oficial Como se muestra En el ejemplo Una fotografía Legible De la parte frontal De tu identificación Y una fotografía También legible Del reverso De tu identificación Y por último Una fotografía De tu comprobante De domicilio A partir de ahora Podrás llenar El resto De los datos En el nivel De estudios Se va a desplegar Una lista Que va desde La primaria Hasta posgrados Debes elegir El grado de estudios Más alto Que hayas cursado Ya sea que lo hayas Concluido O que lo hayas Dejado de estudiar En estatus Deberás responder Precisamente Si finalizaste Este grado Si lo dejaste Trunco O si eres pasante En la institución O escuela Debes escribir La escuela En donde cursaste Tu último grado Escolar Y finalmente En fecha de término Debes elegir La fecha aproximada En que terminaste Tus estudios En el siguiente apartado Debes indicar Si tienes Alguna discapacidad Si es así Debes elegir De qué tipo es Después Debes llenar Los datos De tu lugar De residencia Y finalmente Capturar Los datos De contacto De un familiar Esta información Es por si No te localizan A ti O en caso De emergencia Ahora sí Puedes elegir Las áreas De tu interés La plataforma Te va a dar Nueve opciones Y puedes elegir Más de una Las opciones son Cultura y deporte Administrativa Ventas Servicios Agropecuarios Oficios Industrial Y ciencia y tecnología Después de llenar Todos estos datos Da clic en No soy un robot Y a continuación En registrarte Si no llenas Alguno de estos datos Es muy importante Que sepas Que la plataforma No te va a dejar Avanzar Una vez que lo envíes Tu registro Será verificado Y cuando sea Validado Te enviarán Una contraseña Para ingresar Como usuario En la plataforma Una vez que tengas Estos datos Para ingresar A la plataforma Debes entrar Y elegir El centro de trabajo Que más te guste O que más te llame La atención Cuando tú hagas esto La empresa Va a recibir un mensaje Para mostrarle Tu interés En este centro De trabajo Una vez que hagas esto El programa Te va a enviar Los datos De contacto Del centro De trabajo Y tú deberás Contactarles Para acordar Un primer encuentro A partir de este momento El centro de trabajo Tiene un máximo De siete días Para aceptar O rechazar Tu postulación Si no te aceptan No te preocupes Porque puedes elegir Otro centro de trabajo E intentar entrar ahí Y si te aceptan Bueno lo que tienes que hacer Es llevar otro proceso En la plataforma Para validar Tus documentos Y empezar a ser parte De Jóvenes Construyendo el Futuro En esa empresa Cuando completes el registro Será creada Una cuenta bancaria Para que recibas El monto mensual De este programa Y tendrás también Acceso al seguro médico Recuerda que nosotras No somos parte Del programa Jóvenes Construyendo el Futuro Así que Si tienes alguna duda Más específica Sobre el proceso O sobre tu inscripción Te recomendamos Que te pongas en contacto Con este programa Del gobierno federal Y lo puedes hacer Por los siguientes medios Puedes contactarlos Vía Facebook Los encuentras Como Jóvenes Construyendo el Futuro En Twitter Su usuario es Arroba Jo Con Futuro Y el teléfono de contacto Es el 800 841 2020 Cuéntanos en los comentarios Si vas a aplicar A este programa Del gobierno federal En 2023 Y cuáles son Tus áreas De interés Si ya fuiste parte De Jóvenes Construyendo el Futuro Por favor también Compártenos tu experiencia Si llegaste hasta aquí Muchísimas gracias por vernos Por favor Déjanos un corazoncito verde En los comentarios Para saber que viste El video completo Y nos vemos muy pronto Para decirte paso a paso Cómo hacer Algún otro trámite Hay unos programas En las universidades Que se llaman Las estancias O las Si se quiere Las estadías Estadías es el nombre Llegado a un nivel Determinado De sus estudios Ellos tienen que Salir durante Un ciclo O un cuatrimestre Que se llama Hacer prácticas En las empresas Ya no vienen A la universidad Se les evalúa Qué hacen A las empresas Y se les ayuda A diseñar su proyecto Para sustentar O sea Cómo contribuyeron Ellos a la empresa A obtener resultados En base a lo que se les Instruyó En la universidad Esos son los proyectos Interesantísimos Aparte de las guarderías Que siempre menciono Yo he quedado Admirado Sobre las guarderías Y también hay acá En España Las guarderías O sea Que no es Si se quiere Una invención Y es financiada Totalmente Con los descuentos Que se hace A los empleadores El trabajador Mínimamente Esos proyectos Existen Ahora sí Vamos a los Megaproyectos Impresionantes Que tiene Número uno ¿Cuál te parece Más impresionante Que tú conoces? Bueno A mí me impactó Muchísimo El hecho de que Los ingenieros militares Que en un país Como Perú Son utilizados Los militares Para reprimir Matar Asesinar En México Los tenemos Construyendo Por ejemplo Aeropuertos El aeropuerto Internacional Felipe Ángeles Impresionante Lo hicieron Por la mitad Del precio Establecido Claro Claro De eso se trata Esto es La extra Estrategia De desarrollo Basada En un escenario De paz Por los militares En tiempo de paz Los militares Se incorporan Al desarrollo Nacional Por eso es que Tú ves La industria O las construcciones De los megaproyectos En México Desarrollados Por los ingenieros Militares Eso es una cosa Maravillosa El Tren Maya Empecemos Con el Tren Maya Tiene más Tiene más de 2500 kilómetros De construcción La red De ferrocarriles De México Es impresionante Ningún país Lo tiene Mira a nuestro país ¿Qué ferrocarriles Tiene para que La gente De a pie Se traslade No existe ¿Por qué? ¿Por qué existe Ese egoísmo? Dime esa postergación Entonces Este Tren Maya Que da la vuelta A toda la península De Quintana Roo Campeche Incluyendo La parte sur Para llegar Incluso Por Chiapas Es increíble Ha detonado Economías De escala Muy fuertes Generación de empleo Increíble Y por eso Que necesita En este momento Mando de obra Técnicas Soldadores Constructores Lo que sea Eso va a servir Fíjate El Tren Maya Con todas las dificultades Que ha tenido Para trasladar No solamente Producción Sino también Personas O sea Va a servir Para trasladar Pasajeros Entonces Solo se va A recuperar Va a tener Un retorno Este Muy pronto Ahora claro La concesión Porque esa es La segunda parte Lo va a manejar Dejar a los militares Justamente Para que no Caiga en manos De privados Seguridad y estrategia Nacional Si, si, si Y se garantiza Obviamente Honradez Porque no a la corrupción Es una estrategia También No a la impunidad Austeridad Republicana Que es lo que nos hace Falta Fuertemente En Perú Y es el Tren Maya Entonces recorre Casi mitad de México Y eso se va A conectar Con la red De ferrocarriles Que se tiene Al norte Y que lamentablemente Está concesionada Desde muchos años Antes Por 30 50 años Al Grupo México Al Grupo México Y hablamos de Germán Larrea Ricos De México Que finalmente Tuvo que Atenerse A Ceder Sobre Lo que se le solicitó Te comenté ¿Verdad? Seguridad Nacional Por cuestión De seguridad nacional Hay que Nacionalizar Un pedazo De Territorio Mexicano En su derecho El presidente Ese es el El tren del Istmo El tren del Istmo Esto es una maravilla Es una maravilla Es casi 10 megapolígonos industriales 10 Para todo tipo De infraestructura Logística Fábricas Ensamlaje Etcétera Todo Aparte de las Pequeñas economías Que va a detener Para la micro y pequeña empresa Hoteles Restaurantes Empleo Todo Turismo Todas las actividades Y de transporte Y eso es un equivalente A un canal de Panamá Impresionante En la parte más angosta De México Eso es un Otro megaproyecto Financiado Con propios recursos Cero créditos De ningún organismo Financiero multilateral Es una cosa increíble Yo recuerdo Primero Cuando El primer año Que estaba él Llegó Cristín Lagarde Que en aquel momento Se era la jefa Del Banco Mundial Cristina Lagarde Ofrecerle Tenemos Una línea de crédito Lista para México Y lo tienen Pero hablo muy diplomático La recibió Muy amable Se hizo las fotos Pero le dijo Gracias De momento no necesitaba Y ahora Ha vuelto a ir La comisaria europea La señora esta No me acuerdo Ahora el nombre Y también Porque se ve Que está voceada Para que una vez Que salga Una vez que salga De la comisión europea Este vaya Al Banco Mundial Y esto Ya otra vez Tentándole Ofreciéndole préstamos Así es Lo tiene el crédito Ese crédito Se llama crédito Standby Del Fondo Monetario Internacional ¿Qué significa? Está aprobado Está aprobado tu crédito Pero tú No lo usas No me has pedido Pero nosotros Te creemos Y eres una economía Solvente Increíble Y mira ahí está Cuando quieras Usarlo Los intereses Son tantos Pero nadie Se va a involucrar En los créditos Lógicamente jamás va a Prestar Pues AMLO No va a contratar Esa deuda Nosotros los economistas Llamamos Los créditos Que tiene El triple Fondo Oculto De los préstamos Del Fondo Monetario Internacional Tres veces Perjudica Caray Eso es lo que Significa el ismo Une El pacífico Con el Atlántico Por el lado De Veracruz Y entonces Eso va a ser Detonante Para la economía Del sur Que muchos Lo consideran La parte Más Poco desarrollada Sí Poco desarrollada Ahora Ese es el otro Proyecto De la Unión El tercer Proyecto El aeropuerto Internacional Felipe Ángeles Con museos Interiores El mejor Aeropuerto Y más moderno Está considerado Por las autoridades Hay una ciudad Incluso dentro Hay un aeropuerto Militar También Ese es parte De los militares Pero parte De también De la Aeropuerto Tiene supermercado Lugares de vivienda Un cuartel Y ha tenido Fíjate Wilmer Muchas dificultades Para su consecución Porque tú sabes Y hemos conversado De esto Que la justicia Que está Básicamente Gestionada Por el poder judicial Que también tiene México Es oponente Entonces Entonces Claro Si tú Generas Unas ideas Y luego Pones en práctica Un proyecto Como este aeropuerto Cualquier ciudadano Tiene derecho A presentar Una acción De amparo Porque Protesta Consideras Que está violando Tus derechos Le molesta El ruido De los aviones Un ejemplo Va un juez De cualquier sitio Y lo ampara Y el proyecto Se detiene Esas son cosas Un poco Si se quiere Ilusas Irrisibles Entonces Claro El gobierno Tiene que ver La manera Como estos proyectos No se detengan Porque va En beneficio De todo el país Y tiene que establecer Algunas políticas Ya un poco Más drásticas Como que es Declarar De interés Nacional Y zonas de seguridad Los proyectos Solo así Pueden superar Y el cuarto Proyecto Tiene que ver Con La refinería Olmengolas Que se llama Dos bocas Y lo va a hacer Autosuficiente En la producción De energía A México O sea La autosuficiencia A México Lo va a conseguir Incluso con menos De 3 millones De producción De barriles Por día Fíjate Es un país Petrolero Bueno esto Sin contar La refinería De Der Park Que le compró A la Shell Allá En Estados Unidos Es otro manejo Financiero Impresionante También lo compró Al Cache Sus asesores Financieros Son increíbles La Deep Park Allá en Estados Unidos Fue de la Shell Que tenía 51% Y el 49% Lo tenía Pemex Así es Pero pues Este Ese manejo Financiero Que han tenido Hacen la cuenta Que ya recuperó Ya lo recuperó Por diferencia de precios Impresionante Con los excedentes De explotación De la producción Del petróleo Y ya generó Los excedentes Que recuperaron O sea Su retorno De inversión Fue Menos de un año Ese Muchos no lo comentan Pero la Deep Park Es mexicana Así es Entonces te está hablando De la refinería Mega refinería Dos Bocas Que se va a inaugurar En diciembre Y que ya empezó A cargar Justamente Comunicó Que ya empezó A cargar El combustible Así es Pero recuperó Además Seis otras refinerías Que estaban destartaladas Las han repotenciado Hay una que está En silencio Nadie habla Porque está En modernización En reconstrucción Es una refinería Que está Al sur de México Y una vez que se termine Eso también va a ayudar A la producción Del petróleo Y aparte de eso Tiene megaproyectos Relacionados A las hidroeléctricas Bueno La Comisión Federal De la Intensidad Ha sido también repotenciada Y han comprado A esta empresa española Le han comprado Varias hidroeléctricas Tres empresas Tres hidroeléctricas Le han comprado Y de las eólicas Se ha nacionalizado La hidroeléctrica Sí Es una forma de nacionalizar Pero comprándole Sin expropiar No, no, no Se discute Se conversa No estás de acuerdo Te compro El justi precio Es esto Tú puedes decir Todo lo que sea Pero vamos a usar Justi precio Entonces se incorporan Los peritos Y dicen Esto le Ok Funciona Y ahora Las 13 plantas De generación De electricidad Eólicas De gas Etcétera Ahora son de Se ha recuperado Pemex Pemex Y la Comisión Federal De Electricidad Impresionante Impresionante Son empresas del Estado Impresionantes Que muchos países Lo tienen Yo no sé por qué En Perú Este Francia Hace un año Con este tema Del COVID De la pandemia Y de la guerra ucrania Nacionalizó Su empresa eléctrica También EDF Que la terminó Que la terminó De nacionalizar Así es Por verla pública Porque Es que si no No puede frenar El aumento de los precios Los peligros Que hay Sobre La propiedad De lo que se considera Sectores De soberanía De soberanía Y estrategia nacional Miren lo que pasó En Estados Unidos Te acuerdas En la Nevada Que hizo Se interrumpió El suministro legal De electricidad En Texas Que pasó La gente Estaba En el abandono Los precios Se dispararon ¿Por qué? Porque todo estaba En manos privadas En cambio En México En cinco días Se solucionó Todo eso Porque la Comisión Federal de Electricidad Actúa Muy rápido Entonces Es un tema De liderazgo De las empresas Públicas El mito El paradigma Que el Estado Es mal gestor Que no sabe administrar Es falso Bueno Es falso Es un asunto De liderazgo Y claro La gente Tiene que entrar Por meritocracia No entrar al dedo Yo quiero que tú Etcétera Bueno Ese es uno de los temas Que él ha evitado Todo su gobierno Todo es meritocracia Meritocracia Austeridad republicana No frivolidad Nada de lujos No exagerar Los lujos Los sueldos Se bajó a la mitad El sueldo El presidente Lo hizo constitucional Impresionante Lo hizo constitucional Y entonces La justicia En México Es lo último Que falta Para crear Un escenario De estado De bienestar No te olvides Necesitamos Un estado De bienestar En el fondo La refundación De México La refundación Está refundando Totalmente Una nueva república Ney Y a nivel de cultura ¿Cómo ves? Porque yo he visto Mucho un programa De promover la lectura Promover los libros Incluso la esposa Tiene programas De promover la lectura Porque ella es Una gran historiadora Una investigadora Una catedrática Es una intelectual Mucho Muy reconocida Es una persona Doña Beatriz Gutiérrez Müller De De ¿Cómo se llama? De López Obrador De López Obrador Hay muchos Que por ofenderlo Dicen El señor López ¿Quién se cree Esta persona De Perú Que le dice El señor López López Obrador Andrés Manuel Andrés Manuel Licenciado Andrés Manuel López Obrador Presidente de México Los que no viven en México Yo creo que Por respeto Deben abstenerse De hablar No saben Ahora Respecto a lo que tú dices De la lectura Mira la labor De nosotros Los profesores Yo particularmente Tengo una técnica didáctica Se llama Lectura perfecta Cada 10 minutos De mis clases Es una dinámica De lectura perfecta Y fíjate Que he descubierto Muchos talentos De la lectura Que leen Una perfección Claro Hay que promover más eso Porque si hace falta En médica latina Esa actividad Y es responsabilidad De cada maestro En todos los niveles En nivel Primario Básico Allá hay preparatoria En Perú No hay preparatoria Como Del modelo educativo La preparatoria Sería como El preuniversitario Como las academias Que hay Negociado en Perú Preuniversitario Ahí es del Estado Y también de los privados Luego viene La educación básica Superior Y luego la universidad Y a partir de ahí Los maestrías Doctorales Y postdoctorales Algo interesante 200 nuevas universidades En todo lo largo De el país Para llevar La educación universitaria A los más pobres El estado El estado Va al campo Va a la selva Va a los cerros A las colinas A las montañas No es a la inversa Y también ha creado Universidades Exclusivas Para crear Aquellas profesiones Que se demandan más Como es la medicina Entonces Hay universidades Que estudian Estricto Medicina Ni para médicos Es interesante Es un modelo Muy interesante Pero necesitas Wilber Esos cuatro pilares Fundamentales Para poder llevar a cabo Este modelo Tan interesante Y no necesita El presidente Decir que es De izquierda o derecha Ya Nunca le he escuchado Hablar De comunismo Marcilismo Nada Es que no lo es Y no hace falta Simplemente tienes que tener Una dosis de sensibilidad Porque él dice Y a cada rato le dice Por el bien de todos ¿Qué dice? Primero los pobres Primero los pobres Sí señor ¿A quién le molesta eso? No, no Es que es verdad Y nosotros que conocemos La realidad de Perú Miren el sur Puno, Ayacucho Tacna, Moquegua Purímac Ica Son territorios Donde prevalece Pobres extremas Pobres extremas Y los campesinos Necesitan ayuda Es cuestión de humanismo Necesitan un poco más de presencia Del Estado Exacto Es una cuestión de humanismo El norte también Por supuesto Y ni qué hablar de la selva A mí me da mucha tristeza La selva La selva tienes que atenderle De diferente forma El Estado tiene que Personarse a la selva Y tratarlos como peruanos Ese es el tema ¿Cómo ves la sucesión De AMLO Ney? ¿A ti personalmente Quién te gustaría Que siga? ¿Quién crees Que capta mejor El pensamiento De la 4T? Primero hay que aclarar Porque no siempre Todos los peruanos Y América Latina Conocen Qué significa 4T La cuarta transformación De México Cuando yo escuché Su discurso Wilber En el Zócalo Que es una plaza Impresionantemente grande Vacía por completo Vacía por completo No hay ni un monumento Ni una planta Ni un banco Nada Nada Eso es profundamente democrático Y muy grande Es la plaza De la democracia ¿No crees que en Perú Debería haber una plaza así? Para que sirva Para la democracia Histórica Esa plaza es histórica Ahí han sucedido Muchas cosas Que nos llevarían Mucho tiempo Pero déjame comentarte Cuando yo escuché Al presidente de México Su primer discurso Cuando asumió la presidencia Casi me caigo de espaldas Declaró a México Porque dijo Territorio liberado No, espérate Dijo Nuestro gobierno Va a empezar La cuarta transformación Hasta ahí no hay novedad Y todos se preguntaban ¿Cuál es la cuarta transformación? Y dijo La primera Fue la independencia Que en realidad Fue el grito De la independencia En México La segunda Fue la modificación De la constitución Porque antes estaba En manos de la religión La separación De la iglesia La separación De la iglesia Del gobierno Del gobierno La tercera La revolución Mexicana pues Pancho Villa Emiliano Zapata Se trajo abajo A Porfirio Díaz Francisco I. Madero Treinta años De gobierno De este dictador La revolución agraria La revolución agraria Sí Que allá se llama Ejidos Lo que en Perú Se llama Las haciendas Las terratenientes Y la cuarta Gran revolución Es la cuarta Transformación Dije Oye Esto son palabras Yo dije Todos estaban Desprevenidos Dije Que compare La cuarta Transformación Que va a hacer El gobierno Con la independencia Con la separación De la iglesia Del gobierno Con la revolución Mexicana De 1910 Y esta cuarta Transformación Es una cosa seria Vamos a ver A ver Que sucede Y efectivamente Oye Una estrategia Programática De cambio Impresionante 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 Eso Eso es lo que Este Quería decírtelo Cuando yo Escuché El discurso Y Que me preguntaste Porque Por decirte eso Bueno No Efectivamente Una de las cosas Que más me impactó Fue esto que tú dices Y que además Mencionara Que declaraba Oficialmente Dijo Declaro A México Territorio Liberado Del modelo neoliberal Hostia Esto Palabras mayores El neoliberalismo Mira Te estaba platicando Antes Cuando veníamos A ver Esta hermosa colina Donde se ve Todo Barcelona Estaba diciendo Que el neoliberalismo Es una nueva forma De ver Al sistema capitalista El sistema capitalista Nació Mucho antes 1790 1800 Y pico Con Adán Es la evolución Del capitalismo Es Es la manera Como interpretas El capitalismo O sea El dominio Del mercado Los tiempos modernos Porque Adán Smith Que se considera El padre De la economía Escribió un libro Que se llama Riqueza de las naciones Y dijo Y anunció al mundo El inicio De un sistema económico Denominado Capitalismo Donde va a prevarse Las tesis del mercado Famosas frases Wilmer Life is fair Life is pass Dejar hacer Dejar pasar Esas son las frases De dominio Del mercado Y entonces Han pasado El tiempo Vino la crisis Del capitalismo Y entonces Tiene a Carlos Marx Que analiza Y escribe Sus tomos El capital Teoría del valor Y teoría de la plusvalía X No vamos a hacer Una clase académica Y luego El capitalismo Sigue Avanza la ciencia Y la tecnología Y llegamos a la globalización Y entonces El neoliberalismo Es el nuevo La nueva forma De interpretar El capitalismo Surgido En el tiempo Como nueva forma De interpretar Se piensa ¿Qué es la mejor manera Que se pueda Que se pueda gestionar Las políticas En los estados Pero ya vemos Los resultados Hoy un desamparo Total a la población Riqueza para un pequeño Grupo de magnates Exactamente Exactamente Dime tú ¿Cómo un estado Va a estar ausente De espectador Y lejos De las necesidades De la población No puede ser Que sea un rol Subsidiario La política Del estado No puede ser Subsidiario Tiene que intervenir En aquello que es fundamental El bienestar De la población Programas sociales Actividades estratégicas Luz Agua Energía Etcétera Y ahora el litio El litio es otro tema Pues Sí El litio es Si se quiere La estrategia del futuro No, no Es que ya dijo Que el litio Lo va a explotar No, está nacionalizado El estado mexicano El nacionalizado Y está nacionalizado Y está en la constitución Exacto Ya no se puede modificar No, no Impresionante Y no ha cedido Ninguna concesión minera Exacto Nada En todo su gobierno Dime tú Es que ya estaba Pues en la genao Todo casi Concesionado Mitad de México Y más Incluyendo los servicios De transporte De energía Y todo Ha podido recuperar Pemex Oye, oye La cantidad de enemigos Que tiene que haberse hecho Este hombre Mira Con decirte Que desapareció Los gastos multimillonarios En publicidad En todos los medios De comunicación Eso los tiene ardiendo Los fideicomisos públicos Que mucha gente No entiende Esta terminología Que es terciarizar Los servicios públicos De gobierno A particulares Obviamente Obviamente Con incrementos De ganancias Impresionantes Y vaya a saber La corrupción Que hay Esos son Ahí está el dinero Que él ha ahorrado Para hacer sus megaproyectos Y ahora le sobra Tiene finanzas sanas Si te puedo dar estadísticas Su deuda externa Ha bajado Su deuda externa No supera El 56 Es el último dato Que yo vi El 56% Del producto interno Es manejable El Perú tiene un poquito menos Pero en fin Sus remesas Oh impresionante 60 mil millones de dólares 60 mil millones de dólares Es el principal ingreso de México El principal ingreso Y líquido Y líquido Obviamente es el Mira Aparte del petróleo El petróleo 33 35 mil millones de dólares Y las remesas 60 mil millones de dólares Sus reservas internacionales La que le da sustento A la economía Y a la moneda Doscientos mil millones Está llegando A doscientos mil millones De dólares No, no Impresionante Es una cosa maravillosa Y su comercio Obviamente exterior Con estos resultados Ya quien en América Latina En Perú Ose criticar a ese gobierno Es que no sabe Dónde está parado No, no, se está especulando Mira A mí me da tanto coraje Cuando escucho decir A los periodistas Ahí en Perú Y también a la clase política Que no quiero decir su nombre Claro, claro No quiero hacerles propaganda Con su nombre El señor López Por favor Marcelo Ebrard El señor López Es una persona Adán Augusto Que es el secretario De gobernación Es como si decir El primer ministro Para que en Perú Lo entienda Como si decir El primer ministro En Perú El secretario De gobernación Y al parecer Es el que tiene El perfil Que también Le interesa mucho Al presidente Como su alternancia Y ha demostrado Y ha demostrado Fíjate Cuando le ha comisionado Como responsable A la mañanera Cuando el presidente Estuvo con COVID Lo hizo bien Hacía sus mañaneras Lo hizo bien Sí, lo hizo bien Y él ha dicho Que se iba a continuar Con la mañanera Y cuarto La jefa de gobierno ¿Quién es la jefa de gobierno? Tú que estás muy Claudia Sheinbaum Claudia Sheinbaum Sí, sí Ella es una científica Ella es una científica Y muy leal Al presidente Muy leal Y ha demostrado Respetuosa Una mujer preparada Absolutamente Muy ecuánime Muy tranquila Esas cuatro personas Altamente calificadas Y con elevadísimo nivel De experiencia Son los candidatos A la sucesión De los cuatro ¿Cuál a mí me parece? Bueno, falta Noronha Sí, me olvidé Que no es de Morena Pero que también está En la carrera presidencial Que es del Partido del Trabajo Exacto Que es aliado de Morena Absolutamente sí Y es necesario O sea, ese partido Es necesario De apoyo A la 4T Porque lo que se persigue En el plan C Del presidente Para el otro año Es la mayoría Calificada En el Senado Y necesita Estos partidos Necesita para reestructurar Y reinventar El poder judicial Que es lo único Que hace falta Bueno, necesita Que arrase Morena Pero que además El PT y los verdes También saquen Así Morena Tenga mayoría No califica Para tener Mayoría absoluta Mayoría absoluta Tiene que tener La mayoría Con otro partido Claro Pues es necesario Que siga aliado Y en buena Bueno, Noroña También puede tener Posibilidades Tiene aceptación popular Tiene su jale Pero es bastante radical O sea, qué te digo Es el que más ha defendido En la 4T Sí En diputados Es el que más ha defendido Claro, tiene su Y él dice que hay que Incluso cambiar la constitución Asamblea constituyente Sí, sí, sí Sí, sí, sí O sea, es más radical Entonces, en esos 4 Este, se va a elegir Entre esos 5, ¿no? Entre esos 5 se va a elegir Pero a ti cuál te gusta Espérate Muchos dicen Que su favorita Del presidente Es Claudia Sheinman Muchos dicen A mí Se me hace que es Adán Augusto Ajá Ahora, ¿por quién voy yo? Creo que voy a Sacar un papelito Entre Claudia Sheinman Y Adán Augusto Entre esos 2 está Y acuérdate de mí Mira En cualquier momento Que eso suceda Creo que en Agosto Es decir Ah, todos se han comprometido A quien salga Se apoya Sí Incluyendo Noronha Sí Y eso es lo importante De que el que salga Finalmente los fiche A los otros que no ganaron Pues como ministros Como jefe de secretarios Etcétera, ¿no? Que se incorporen Al gobierno, pues Claro A mí me encantaría Fíjate, Will Ver que esta situación Tan impresionante En México Existe en Perú En nuestro país Algún día Esos 4 factores Que te he mencionado Tiene que ser necesario Para hacer un cambio En Perú Perú necesita un cambio No necesita extremismos Muchos dicen Que se necesita Cuestiones radicales Pero en estos tiempos Madurez política, ¿no? El pueblo El pueblo Solo salva al pueblo En la medida Que se concientiza Que se educa Exacto Ahorita no va a salvar El pueblo Porque hay mucha gente Mucho vulnerable Sensible Necesitamos liderazgos Desde ya Necesitamos hacer Una lista De posibles líderes Y que tenga Una visión social Mira Los tres partidos Políticos Que hemos hablado La socialdemocracia ¿Tiene doctrina? Sí tiene doctrina El socialcristanismo También Y la izquierda ¿Qué partidos Necesitamos Para sustentar La democracia Y un cambio En Perú? Hay que ver La gente Yo creo que está Dispuesta A inscribirse A un partido Que tenga Un mix De esas doctrinas Porque la primera Está sustentada En una economía Social de mercado Y la segunda Está sustentada En las encíclicas Papales Un mix De ambos Es lo que Amulo llama El humanismo mexicano Entonces Hay que ver De eso Porque Si no ¿Hasta cuándo? Bueno Pero El tema De su rechazo Total frontal Contra el modelo Neoliberal Podemos entenderlo También Que es un fuerte Componente de izquierda ¿No? Y no lo necesita Decir Y eso Eso es Para él Desde joven Viene luchando Con eso Y siempre está Hablando De Un luchador Social De la importancia Que tiene Los valores Los principios Por encima Del dinero Por encima De lo material La ética De los valores Es un hombre De principios Incorruptible Incorruptible En Perú se necesita Un líder Incorruptible Cero corrupción Que sea capaz De condenar La corrupción Incluso dentro De su propio partido Y el primero Que haga eso Que haga disonancia Ese gana Todos los sectores Estratégicos Deben tener soberanía Pero eso lo hacen Todos los países Eso lo hacen Estados Unidos Todos los países Lo hacen Porque nosotros No lo vamos a hacer ¿Dónde está lo malo? Pero en Perú Decir eso Te dicen Terruco comunista No Eso es lo más irresponsable Que hay Qué fácil es Abrir la boca Y decir Tú reclamas Ah eres terrorista Eres terrorista Oye A mí me van a decir Que soy terrorista Soy economista Que defiende Al pueblo Y soy patriota Yo sé sobre medidas Y quiero a mi país Así es Ney Ha sido lindo Hoy mire esta Esta tarde tan bonita Y aquí debe ser Como jugando Se nos ha ido el tiempo A ver Parece mentira Pues sí Yo estoy encantado De todo este periplo Que he tenido Mira Sin mucho pensar Es que tengo un poco La sangre de aventura Y yo decía Me voy a Perú En julio Me voy a enfermar Porque hace mucho frío Estamos en infierno Pero dije Voy a ir en diciembre Como siempre Y aquí estoy hermano Y ha sido un placer Verte por primera vez Que te he visto en persona La próxima entrevista En México En México Claro Antes de ir a Perú Antes de ir a Perú No Sí mira Ahora me has llevado a tu casa Y te agradezco No por favor Me voy a quedar esta noche Es tu casa Y me has sacado a pasear Y eso es Estoy encantado Y ahora nos vamos a comer Al gobierno rico Como decimos Gracias Wilmer Y me despido De toda tu audiencia Los quiero mucho Un abrazo A todos mis compatriotas Y no hay que perder La fe Ni la esperanza Solo hay que seguir Educando a la gente Educación Gracias Ney Gracias también Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video